¿Cuáles han sido los últimos procedimientos que se llevaron a cabo aquí en la localidad? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, a raíz de esta situación de aislamiento que tenemos desde el día 20 de marzo del corriente año, se han realizado distintos procedimientos por el incumplimiento a la orden presidencial. En los últimos días hemos tenido diversas personas aprendidas, específicamente en la víspera se aprendió a siete personas mayores de edad que estaban reunidas en un domicilio. ¿Esta persona, bueno, de qué se encontraban realizando en el lugar, pudieron determinar ustedes? No, ellos estaban juntos en la vivienda y no todos residían allí en el lugar. Por ende, por esta prohibición de reunirse, estuvieron puestas a disposición de la Fiscalía de Introducción de Marcos Juárez, que dispuso que sean imputados por el incumplimiento a la cuarentena. ¿De qué sexo serían estas personas? De sexo femenino y masculino, tenemos todos mayores de edad. Todos mayores de edad. ¿Y además se ha procedido al secuestro de un vehículo? Además se ha procedido al secuestro de dos vehículos que se encuentran depositados aquí en la comisaría a disposición del tribunal. ¿Ustedes este procedimiento lo llevan adelante a través de una denuncia anónima? Los procedimientos pueden ingresar de distinta manera, nosotros o los detectamos nosotros a los incumplimientos o ingresan denuncias aquí o al 134, que es el número habilitado en la ciudad de Córdoba. Virginia, estas personas opusieron resistencia en el momento de la detención y quería preguntarte si aún continúan alojadas aquí en la dependencia. No, no, no. Las personas son trasladadas a la dependencia, son notificadas y se retiran a su domicilio, tal cual lo dispone el tribunal. En ningún caso, en excepciones, depende del caso, se consulta y la fiscalía dispone. Pero por lo general son notificadas y se retiran a sus domicilios.